Ok, pues sí, vamos a la que sigue desbolada, la 99, el gallo y la comadreja Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo ¿Qué? Las comadrejas no son tan grandes, o sea, son tamaño más o menos como gallo, ¿no? Ok, el caso es que, fíjense, el caso es que lo atrapó, pero no nomás dijo, ¿sabes qué? Te atrapé y te voy a comer porque así es la vida, ni modo, lo siento por ti No, va a tratar de explicarle por qué se lo va a comer como así, o sea, es que, no, pues te voy a dar unas razones por qué te voy a comer Ok, dijo esto, la primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche Uno está defendiendo, según ella, ¿no? Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos le recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios Bueno, ok, sí, sí lo haces a la hora de despertar, la comadreja dice que lo hace en la noche En la noche no tenemos que despertar a comenzar los trabajos diarios, ¿verdad? Así que, como no estábamos ahí, no sabemos si la comadreja tiene razón o no Si ese gallo hacía eso en la noche, la comadreja tiene razón Si ese gallo lo hacía a la hora de que levantarse, pues no estaba mal La comadreja dijo, ok, ya me ganaste con esa No sé por qué, porque si hubiera analizado un poquillo, pues como le acabo de hacer yo, pues a lo mejor con esa Pero bueno, ok Entonces la comadreja buscó una segunda acusación Que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre, sus hermanas Pues esos animales que van a saber de eso, ¿no? Repuso el gallo O sea, además la comadreja, ¿por qué? Ahora te voy a atacar la moral y por qué esa moral te voy a comer ¿Cómo metelo ya, hombre? Bueno Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños Porque así las gallinas ponían más huevos Ay, pues no, pues gracias, gallo Tienes razón, tienes razón, gallo Bueno Vaya, exclamó la comadreja Veo que bien sabes tener respuestas para todo Pero no por eso voy a quedarme en ayunas Y se lo sirvió la cena Entonces, pues Entonces ¿Cuál era el rollo? Si te lo vas a comer de todas formas para que le saló Comadreja simplona Muy bien, muy bien O sea, ni modo, ni modo Ni modo, ni modo, gallo O sea, si las comadrejas comen gallos Que no sé si eso sucede Porque, según yo, pues no son tan grandes Para un fin Y, pues La verdad Ves estar ahí diciendo ¿Por qué no te hubiera comido? Pues Te hubiera tratado de salvar Porque todo en el... Bueno, a ver No bien, comadreja Ahora Pero cuál ¿Cuál se va a la moral de esta fábula? ¿Por qué? Pues porque Al final O sea, chequen, chequen, chequen Chequen, chequen Chequen lo que hacer Una comadreja atrapó un gallo Y quiso tener una sopla azule para comérselo Y se lo sirvió de cena O sea Todo lo demás que dije Pues Tiene que haber una lección ahí, ¿no? Pero en realidad Como empieza Pues Termina, ¿no? Se lo atrapó Y Se lo comió Claro Si yo hubiera dicho Una comadreja atrapó un gallo Y se lo sirvió de cena Pues Ok, Sopo Seguramente Sopo hubiera sacado una moraleja de eso, ¿verdad? Porque Sopo, pues ya saben Ah, voy a poner Fable X Y ya pone su moraleja Que no tiene nada que ver Pero Nosotros no No hubiéramos sacado Una moraleja de eso No sé Pero ok Está un poco complicado Vamos a la moraleja ¿Qué dice? Para el malvado Ya hemos hablado mucho de los malvados Para el malvado decidido agredir No lo para Ninguna clase de razones Sí es cierto, Sopo Sí es cierto Pero Pero eso no tiene sentido Entonces Porque Aquí dice Que la comadreja le quiso dar razones al gallo para comérselo Y el gallo le dio razones para que no lo hiciera No era necesario que la comadreja le dijera Que ¿Por qué se le iba a comer? En todo caso Hubiéramos borrado toda la parte de la moral De la comadreja Y el gallo hubiera dicho Oye, te tomo y comas Lo que pasa es que mira Yo hago esto Y también hago el otro ¿Verdad? Pero bueno Pero sí es cierto Bueno, tal vez es cierto Cuando alguien te quiere hacer una maldad No, no es cierto No es cierto Sopo estás mal O sea Todos a veces pensamos en hacer una maldad Sobre todo cuando alguien nos hace una a nosotros O sea Nos pasa por la cabeza Pues o sea ¿Por qué? Porque Por así como Por naturaleza humana Pues los humanos Quieren justicia Según ellos Y si la única justicia que uno humano quiere Es la que ellos creen Que es justicia Pero la justicia Como dicen es ciega Porque para unos es justo Para otros no es Pero es cuando uno piensa Ey, tal me hizo tal cosa No, pues ahorita le voy a Y dice No, no Pero entonces dices a veces No, pues no La verdad es que no debo hacer así Mejor voy a hacer la asada O tratar de buscar otra forma A veces hacemos eso Entonces Bueno, entonces que sí que no son malvados ¿Verdad? Porque dice Para el malvado Ok, eso Pero o sea La verdad Si un malvado es malvado Pues no necesita ningún razón O sea Es malvado Porque es malvado Y le gusta hacer maldades Es su razón para hacer maldades Que es malvado Y que lo disfruta Pero los no malvados Gente normal Si lo paran razones Ok, vale Vamos a ver la pregunta Pues está más fácil, ¿no? Dice Se dice Eres lo que comes Reescribe la frase Eres lo que Ponga palabra ahí ¿Qué palabra voy a poner yo ahí? Yo digo que eres Lo que los demás Aprecian, captan o reciben de ti Y eso es lo que eres Creo No, ¿verdad? No, porque a veces Ellos pueden recibir algo Que tú le estás dando Que no eres No Eres lo que demuestras Eres lo que haces No lo que piensas Ajá Eso está bueno Bueno, ya no se las quiero ganar todas Ustedes a lo mejor ya dijeron Ah, me la ganó Bueno, en fin No importa No tienen que ser diferentes No es concurso de A ver, digan algo Que yo no dije Pues no, ¿verdad? Ok, pues Ese fue la 99 El Gabriela Comadreja Están todos emocionados De nada Porque ya casi Iban a ser 100 Todos estábamos emocionados Este No sé si la 100 Vaya a ser Tal vez Sí La fábula Y aparte es especial Mira Falta uno para el 100 Y yo dije que el 100 Iba a ser especial de humanos Donde no estoy seguro Si lo voy a hacer Porque hay mucha gente Que no le va a gustar O sea, si yo digo Si yo digo 10 cosas Que tengo como 30 ahorita Si yo digo 10 cosas De los humanos ¿Cómo son? Una de esas A alguien no le va a gustar Entonces Voy a caer un poco De la gracia, ¿no? Pero Voy a tener que pensar un poco ¿El especial de humanos Lo hago O sigo con la fabulación? Ya veremos Ya nos vemos Bye